Tras la presentación del día anterior, el jueves San Fernando ya iba cogiendo color a Mini, puesta a punto de campos y hotel para esperar a unos equipos que irían llegando el viernes, seguro que el resultado final les iba a sorprender. Y entre tanto, los isleños ya estaban embutidos en la semana del Mini. Junto a la concurrida exposición del Museo FEB del Baloncesto Español, la exjugadora Elisa Aguilar y Pascual Martínez, director de Estrategia y Desarrollo FEB, impartieron por la mañana la ponencia Empresarias. Ante una sala repleta, Pascual explicó uno de los secretos de la FEB para llegar a todo. Si queremos conseguir más, que siempre queremos conseguir más, porque como os he dicho al principio, le damos mucho a la cabeza, tenemos que conquistar la calle. Elisa extrapoló su carrera deportiva a la de cualquier empresa. Yo creo que un líder tiene que estar al servicio de los demás y sobre todo empatizar y lo que nunca nos ha faltado, que es humildad. Y su medalla de oro del pasado verano tuvo mucho peso en la charla. Sabía que mi rol no iba a estar tan presente en la cancha, pero que mi rol fuera iba a ser fundamental. Ya por la tarde, la Copa del Mundo centró las miradas de todos. Expuesta durante dos horas, los habitantes de San Fernando no dejaron pasar una oportunidad que volverán a tener el sábado y el lunes de 5 a 7 en el Centro Comercial Bahía Sur. Y sin dejar el centro de congresos, por la tarde, Elisa Aguilar e Isa Sánchez dieron una conferencia destinada a entresacar los valores del baloncesto que aplicamos en el día a día. Mis mejores recuerdos, sobre todo, son de mis comienzos. Pero sí que me decías, tú quieres eso, pues entrena. Tú quieres ser médico, pues estudia. Y cuyos máximos responsables de lograrlo son padres, entrenadores y los propios jugadores.